Yo quiero que te vayas, a la hora que lo quiero te lo dejo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña, yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me comparen hoy como siempre, empiezas tu amor que te comprendas, y sientas que te quieren más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y vengo en el sol para romper la tarde. Para que se empiezan, ¿no? ¿O qué viene? ¿O por qué? Padre se van a dejar que se empiezan, porque su mente es de la que se empiezan. Yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que conozcas mucha gente. Padre, hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprendas, y sientas que te quieren más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y vengo en el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y vengo en el sol cuando muera la tarde, y vas porque yo quiero que te vayas. Gracias.